Según el alto funcionario, el promedio nacional de ocupación de áreas de cuidado crítico es del 85% y en algunas regiones como el área metropolitana de Bucaramanga y Santander está llegando al 100%. Este rebrote que hemos observado ha llevado a un crecimiento muy importante en la ocupación de camas de cuidado intensivo a nivel nacional que en promedio se ubica por encima del 85%, pero que en algunas ciudades está muy cerca al límite, aceptable para poder mantener el control adecuado de la pandemia. Ruiz atribuyó la radicalización e intensificación del tercer pico de la pandemia a tres factores fundamentales, la agresividad de las variantes, la celebración del Día de la Madre y sobre todo las aglomeraciones que han generado las marchas del paro nacional. Las personas salen a la calle, se contagian, regresan a sus lugares de residencia y allí infectan a otras personas. Es muy preocupante que llevamos cerca de un mes en el reporte diario con alrededor de 500 fallecidos diariamente. Finalmente, el ministro de Salud, quien permanece en Bucaramanga y mañana presidirá un puesto de mando unificado extraordinario en donde escuchará a las autoridades y a los gremios en la capital santandereana, reiteró su mensaje a la ciudadanía por el riesgo que generan la participación en movilizaciones masivas en las calles. Hacemos un llamado vehemente el día de hoy a la población colombiana a cuidarse, a evitar aglomeraciones. Esas aglomeraciones pueden prolongarnos el impacto de la pandemia semanas adelante y prolongar ese tercer pico con un número muy difícil de determinar de muertes, pero que seguramente va a ser suficientemente alto. Es tan crítica y caótica la situación de la pandemia en Santander que pacientes graves como el señor José Luis Marín Colmenares debió ser trasladado en las últimas horas por tierra a Cúcuta en una ambulancia para ser internado en una UCI de la capital norte santandereana, mientras que el asesor jurídico y operativo de la Central de Abastos de Bucaramanga, el doctor Román Telles, infortunadamente falleció esperando una unidad de cuidados intensivos en el área metropolitana de Bucaramanga.